bueno pues este es un tweet que dice probablemente la mejor cosa que vas a ver hoy en 2017 un grupo de desarrolladores crearon una competencia una competición a ver quién creaba el peor control de volumen la peor interfaz que se pudiese crear en el mundo para subir el volumen y bajar el volumen de tu ordenador vale o sea la idea aquí es la peor experiencia de usuario que puedas hacer vamos a empezar con el diseño número uno pero antes un mensaje de nuestro sponsor este vídeo está patrocinado por gbg mall gbg mall es una tienda de claves de software donde podrás comprar claves de windows legales a un precio súper reducido son claves oem que están pensadas para fabricantes o sea están a precio de distribuidor y aunque a microsoft no le guste mucho la ley europea permite hacer este tipo de ventas así que son perfectamente legítimas el único factor a tener en cuenta es que como son claves oem están ligadas a la placa base y al procesador por lo cual si cambiáis o la placa base o el procesador o los dos pues la clave se va a desactivar si acabáis de montar o comprar un pc sin la licencia de windows con el enlace que os dejo abajo en la descripción podéis comprarlo utilizando además mi código especial de descuento gracias a gbg mall por patrocinar este espacio y ahora sigamos con el vídeo de hoy sería arrastrar está bastante ope o sea este funciona un poco con la gravedad está muy currón es bastante fácil dentro de lo que vamos a ver tú puedes elegir si quieres subirlo o bajarlo ese punto existe o sea el punto de poder subir y bajar el volumen y es algo que puedes hacer no es muy práctico sinceramente pero está bastante guay está bastante guay este está muy chulo este está muy muy guapo sería el flappy birds no sé si o sea este digamos que es como una especie de cañón tienes que mantener apretado el volumen y sale disparado a la bolita tío me parece increíble idea súper original es claro según si quieres si quieres hacer mute que tienes que hacer darle un clic solo no si quieres el volumen a tope es como dios temazo temazo y sale disparado a la bola al volumen máximo tío increíble este es troll total este es es el troll el troll el troll pero esto es muy fácil de poner pero 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 es bastante malo no está es lo mejorcito que hemos visto está doblemente mal hecho primero porque es malo o sea es malo como el diseño interfaz es es fail es malo es un error es malo porque acaba en el 11 y no en el 10 bueno aparte de eso o sea te da un toc que flipas todos acaban en uno fíjate y estaría bien que hubiese números que no estuviesen tipo el 50 que es lo que normalmente quiere no no se lo ponen es buen es un buen control de volumen cumple el propósito sí o sea es efectivo sí pero es una mierda este si quieres este lo de un 6 vale este te gustará más seguro este está muy bien es aleatorio porque mientras explicando el audio sigue sonando claro y te petan los tímpanos este no podemos hacer esto está muy guay esto está bastante guapo pero hace demasiado fácil también o sea no se ha esforzado mucho yo creo que no se ha esforzado demasiado a este le doy un 1 no me gustó o sea está bien la idea pero bueno un fútbol la madre que lo parió dios la madre que lo parió esto está muy bien minijuegos.com este tío y además te va poniendo bajo volumen y lanzas este me gusta bastante este me gusta muchísimo vamos con este vale este tira azados te tocan esto es como cuando juegas a rol y eliges los personajillos no gusta muy bien esto es una locura este control tío se ha comido la olla mucho este tío no vale si holdeas unos y tiras otros pero ahora reinicia pero en teoría podrías ir como aguantando unos y tirando los otros este también es bastante controlable porque si si guardas todos los 6 es no y luego vuelves a tirar espera de esta canción me gusta voy a subir el volumen y empiezas aquí roll sacas unos dados venga voy a elegir esto no sé qué le doy de nuevo bueno este este no está mal la verdad me parece bastante original y le voy a dar un un 6 hemos ajustado automáticamente tu volumen al 44% basado en tu latitud para cambiar el volumen simplemente mueve tu dispositivo a una nueva ubicación de latitud o sea imagínate tienes 44 porque estás en el en la latitud 44 en españa es 43 no creo entonces tienes como que salir corriendo conduciendo para subir el volumen es una es una buena interfaz es una muy buena interfaz yo creo que quería yo una vpn te pones o es una interfaz basada en vpn me gusta no lo había pensado tío vpn vas cambiando tal tal que grande tío me gusta me gusta mucho como has pensado claro yo pensaba más en gps en un móvil y tal pero sí tienes razón puedes subir la latitud haz un sonido tan fuerte como el volumen que quieres escuchar pero 100 decibelios tampoco es tanto entonces pero si está bien no como va y lo pones ahí o sea está mal planteado entonces no porque tú vas a gritar y va a poner unos decibelios que van a encajar con un volumen pero el sistema operativo no sabe cuántos decibelios va a ser bueno supongo que sería esto esto penaliza esto es un 3 esto está mal de base pero mola mucho el hecho de que le tengas que quiero escuchar música bajita espera le das al botón claro pero si tienes la música fuerte quiero subir un poco el volumen espera espera quiero hacer un fiestón en mi casa esta noche espérate que no puede si estás en modo fiestón el mismo volumen te impide bajar el volumen eso es de su vida esta aplicación sube sólo sube o apagas el ordenador con un reset no hay vuelta atrás no no me gusta esto es una mierda no lo puedes subir bueno pues esto dice que es un 7 merecidísimo vale pues un 7 yo le doy un 4 porque está mal pensado esto que es esto que esto es muy potente este está muy guapo tío yo creo que esto es el nivel acaba de subir mucho eh yo a esto le doy un 9 porque te lo tienes que currar yo también le doy un 9 esto es esto tío visto esto esto ha visto esto esto es increíble es increíble tío vale este chico lo que ha hecho es en base a qué tan abierta está la tapa del portátil el volumen es más alto más bajo o sea si la tapa está más abierta sabe cuando está abierto o no la tapa parece que este sí este modelo por lo menos sabe no lo tengo ni idea debe haber puesto algún sensor o algo tío pero es increíble esto está muy bien esto es increíble esto está muy bien esto me gusta mucho pero estaría bien que cuanto más cerrada más alto es es como que el ordenador es que es que empieza a gritar porque lo estás cerrando hasta que se me gusta como idea me gusta que más tenemos aquí bueno este es el mítico no que si estás borracho es imposible que pongas el volumen bien aprieta la red resplacedible para tal le tienes que acertar todo el rato si le tienes que acertar todo el rato tío claro que está muy bien o sea está la barrita va pasando cuando pasa por el por el verde le tienes que dar y si le das sube de 5 por ciento pero si le das al rojo se borra todo tienes que empezar de nuevo tío mira ese está muy bien no entiendo nada de momento tienes que ir seleccionando los meses y moviéndote este sí que es un poco flappy birds este es bastante flappy birds y es muy bueno pero no puedes claro si quieres bajar el volumen no puedes parar sí porque puedes bajar el volumen con el menos pero no puedes parar de jugar a esto claro tienes que mantener el volumen y el volumen depende de que tú lo mantengas en ese nivel es un volumen que está vivo no porque de alguna manera y no sí sí tenía que ver una pausa no tipo ya ha llegado donde quería la cruz está para todo bueno este es el clipper este para mí es un uno es muy conceptual pero parece que tu volumen está alto te gustaría que lo bajen y no hay es bueno este es muy cutre esto se lleva un cero o mira para ingenieros tío este mola tienes que tienes que hacer una resistencia literal tienes que poner una resistencia a tu dar pero te ayudaba para que baje el volumen y aquí tienes el color sheet de los colores de la resistencia cuando aumentan la resistencia lo que haces es bajar el volumen o por ejemplo si quita la resistencia son cinco voltios y con la resistencia va subiendo la vas bajando el volumen y se escucha más fácil me gusta bastante guapo sí a ver está eligiendo como barritas creo que es esto sin más no a ver a darle como a mera vale como de más volumen o menos volumen si bueno está bien nice try nice try 4 se tendría que bloquear porque si no sería como barrita no barrita barrita no barrita y esto no está un 3 3 3 3 mira visual basic este está increíble tío que cuando sube cuando baja supongo que cuando él te mete la pelota o sea es un pongo entonces tú cuando metes la pelota en el lado derecho el volumen sube cuando la metes en el lado izquierdo baja pero hay muchos de estos que no tienen pausa y no este me gusta es bastante bueno cuando te hacen un punto a ti tienes que jugar infinito para que el volumen no cambie y el juego imagínate que llegas a una fiesta y dicen quién es el encargado del volumen el dj el dj de todo el rato jugando para que la gente pueda disfrutar de la música y lo bueno de este juego seguro es que también tiene música es horrible seguramente este es maligno maligno más no poder tío es increíble mucho increíble este está muy bien este está muy bien está muy bien porque no te jode la experiencia porque tú puedes si sabes que va así puedes seleccionar el volumen que quieras simplemente que nos hemos acostumbrado a hacerlo en vertical si si me gusta a este por ingenio le doy un 8 me gusta mucho este también lo que te quería decir es que me gustaría hacer uno ahora funcional si vale me gusta hacemos uno que sea muy cutre y relativamente fácil de hacer y hago de la velocidad con la que clicas si vas le es como una ventana temporal para hacer clics y tienes cinco segundos y puedes hacer los números de clics que va y se va subiendo a me gusta me gusta me gusta en blanco si quieres poner volumen a 100 tienes que hacer 100 clics en 5 segundos o 3 bueno si lo puedes ajustar me gusta pero además se reinicia automáticamente el timer todo el rato va bajando poco a poco se te putea que flipas no no que va bajando en plan se reinicia y tienes que seguir todo el rato haciendo cinco clics tiene mucho sentido para esto nos va a ayudar evidentemente nuestro amigo chat gpt vamos allá bueno hola chat gpt cómo estás ok quiero hacer en javascript un modulador de volumen que consista en una caja que hay una interfaz gráfica que sea una caja bueno no sé si un div en html con un borde negro donde se pueda hacer clic vale pues esto si lo hiciéramos en plan de cero sin ayuda de chat gpt haríamos html html claro pero esto te lo tiene que hacer en chat y si lo hacemos nosotros como machos sigma que somos entonces aquí pondríamos algo así como control de volumen programando en crudo crudísimo crudísimo ni ni chat gpt ni nada tío por esto no me ayudan nada este editor de texto es como picar una piedra programar en piedra exacto básicamente hay una hay una aportación muy correcta que es control de volumen este concepto de aquí control me gusta me gusta control de volumen todo esto chicos podéis aprenderlo en mastermind si cosas mejores la academia mastermind tenemos cursos muy buenos de html donde podéis aprender bien ahora que estamos haciendo en plan cutres al chichero aquí dicen que primero guardes el archivo como html es igual para que te salgan los colores supongo no es para noobs sigmas no necesitamos eso a ver ok sería un poco este concepto vale uy qué bonito aquí es donde haces clic me gusta mucho vamos a poner una variable que cuente los clics let click count igual a cero vale por defecto voy a poner un contador de clics también para que la gente sepa que ha aplicado y aquí creo que ya a piñón la función ahora siguiente paso sería clic count tiene que cambiar va que voy rápido gente no no espero que nadie se aburra demasiado vale lo tenemos no tenemos el volumen sube y aquí a programar facebook queda nada vale entonces la idea sería hemos hecho un control de volumen en el cual tienes un cuadrado y cinco segundos para hacer clic en ese cuadrado dependiendo de cuántas veces hayas hecho clic en esos cinco segundos el volumen se pone a ese nivel por ejemplo ahora mismo como no he hecho ningún clic pues no se cambia vale pero aquí hay una ventana de tiempo siempre todo el rato de cinco segundos entonces ahora la idea sería que voy a empezar a mierda se me pone a cero voy a intentar llevar el volumen a 10 a 37 por ciento de volumen no está mal y si quieres bajar el volumen pues tienes que volver a ponerlo pero el volumen que tú quieras por ejemplo si lo quiero a uno tendría que hacer esto un clic pero cinco segundos que la idea es hacer una interfaz muy mala como interfaz mala no está mal está muy bien y me gusta intentamos ponerlo a 100 o qué vale voy a probar a ver chicos a ver lo estás haciendo muy mal lo estás haciendo muy mal primero que nada quiero probar a ver si puedo poner el volumen a 100 vale puedes utilizar cualquier método menos cambiar el código 2 1 se está se está volviendo competitivo la técnica la técnica pero tienes que clicar el doble de rápido aún uff 55 he llegado a 55 puedo usar cualquiera técnica cualquier técnicas sí 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 vale hold my beer aquí hace falta un multiplayer vamos a tener que recurrir pero no valen macros no no usamos dos paus y ya está empiezo yo con el mouse mío vale yo también estoy dando no se suma 66 podemos 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 poner volumen al cien por cien tengo que conseguirlo tío vale estoy haciendo triple de también se nos quedamos todo el rato 69 pon team blue que te ayudamos la tengo la tengo la tengo mira es hacer así hacer como track track y picar mira así mira lo veo lo veo es así es la técnica lo veo lo veo vale voy a buscar otro mouse espérate vale vamos vamos a 99 99 99 como niños pequeños vamos a llegar a 100 vamos a llegar a 100 por favor vamos a llegar a 100 espera focus focus te has dicho en un momento te has cascado 22 vale ¿Vale? Llegamos, 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 venga, si vas lento, llegarás más lejos, viste, me lento que tengo prisa ¿no? Mira, 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 mira como sube, mira como sube, vale, yo creo que lo tenemos, mira, te he metido aquí los dos mauses para hacer el doble raspado, clac, 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 clac me estoy partiendo el culo, tío, me puedo decir, la clave es como una bachata, tío, como una bachata yo también quiero, yo también quiero el método tuyo ¡Ney, ney, 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 doy! ¡Ahhhh! ¡Sí! ¡105, chaval! ¡105! Tienes que hacer el salto de ¡sí! ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Hemos llegado, tío! ¡Hemos llegado a 100! ¡Golazo! A ver que han pasado por aquí, por el chat de subs A ver este Se lo pone en el dedo, ¿eh? ¿Pero qué es eso, tío? Es lo del masajeador A ver este Mira, ha hecho una trampa también, ¿eh? Tío, la gente tiene cosas muy raras en su casa, tío A ver, a ver, a ver Este va chetadísimo, ¿eh? Ya está, ya está Dopaje mecánico Muy bien, gente, pues nada, muchas gracias por participar en el reto Esto no pasa el anti-chip, ¿eh? Yo creo que hemos hecho un buen sistema de subir el volumen y bajar el volumen, ¿no? O sea, podríamos haber participado en la competición ¿Te imaginas que tienes que pillar esto siempre para subir el volumen a 100? O sea, yo creo, te voy a decir una cosa De todos los que hemos visto antes en Twitter Yo creo que ninguno de estos hubiese sido tan divertido como este No hubiese generado la comunidad de videojuegos que ha generado el nuestro, tío Tienes que subir a... Esto lo puedes subir a... Bueno, tenías este, pero claro, este se acaba muy rápido No hay reto, ¿sabes? Y no te acaban doliendo las manos O sea, ninguno es tan físico como el nuestro, creo Claro, o sea, está bien, mira, este está bien Más o menos, este también Pero claro, es que el nuestro sí que representa un reto, yo creo, para la comunidad ¡Suscríbete al canal!